Hola amigas y amigos de las redes sociales, yo veo bien que el señor Xavi Hernández baja a los vestuarios del Allianz Arena cuando termina el partido y le dice a los jugadores algunos de ustedes no se merecen vestir la camiseta del Barça, lo que vería mejor es que a partir de ahora los que él crea que no deban vestir esa camiseta más, que no jueguen. Y entonces, tiene más credibilidad, hay más credibilidad, a las palabras del técnico. Miren, yo soy de los que ha apoyado a Xavi y voy a seguir apoyando a Xavi porque necesito un margen más de tiempo, no le podemos en un mes exigir tantas cosas. Pero les voy a ser sinceros, yo esperaba más de Xavi en este mes, como muchas y muchos de ustedes esperaba más de Xavi. Y les tenemos que exigir a los entrenadores que llegan al banquillo lo mismo que los que estaban. Sería injusto haberle dicho a Koeman lo que le hemos dicho, que además teníamos razón porque ha fallado más que una escopeta de feria y él sí que ha tenido a Messi, al mejor jugador del mundo, un año. Y no le sacó partido, nada más que la Copa del Rey y pudo, tendría que haber ganado la Liga. Pudo no, tendría que haber ganado la Liga. Y haber hecho un mejor papel en la Champions y no lo hizo. Por lo tanto, eso de las disculpas que leo por ahí, ahora después de lo que ha hecho Xavi, había que pedirle disculpas a Koeman. Bueno, pídaselas usted, pídaselas el que escribe. Yo no tengo que pedirle ninguna disculpa a Koeman. Koeman vive de puñetera madre, con millones que acaba de cobrar del FC Barcelona y no tiene ningún problema. Y Koeman ha demostrado que tácticamente ha fallado más que una escopeta de feria. Por lo tanto, de pedir perdón en absoluto. Ahora, eso sí, si hemos criticado a Koeman, no puedo ahora darle un pase de pecho al señor Xavi Hernández. Por mucho que yo apoye a Xavi, por mucho que queramos que esté Xavi en el Barcelona. Si lo hace mal, habrá que decirlo. Y yo, sinceramente, que apoyo a Xavi, esperaba mucho más en este mes que lleva el entrenador. Esperaba mucho más. Está resultando también una semidecepción. Puedo entender muchas cosas, y tiene razón en muchas cosas. Pero cuando le vi la cara ayer, a él y a los ayudantes, cuando marcaba el segundo gol en el Bayern, llegué a pensar, ostras, este no sabe dónde se ha metido. Se lo juro. Saben que soy sincero y digo lo que pienso. Llegué a pensar en mi interior. Y hoy lo comentaba con un amigo y me decía lo mismo, dice Antonio. Correcto. Segundo gol. Se quedan todos en el banquillo que no sabían por dónde tirar. Uy, 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 porque esto es malo. Esto es malo. Y si Dembélé tiene que ser la estrella de un partido, vamos peor. Y si Memphis Depay tiene que ser el revulsivo que sustituye a Messi, entonces ya nos vamos y bajamos la persiana. Y les voy a decir una cosa. Por cierto, antes de decirles la cosa que les tengo que decir. Jordi Alba lesionó. Y Depay parece ser que también. Posibles bajas de cara al partido de Pamplona. Lo que les voy a decir. Exigimos mucho porque esto es el FC Barcelona. Y el FC Barcelona tiene que dar lo máximo. Por eso se exige al FC Barcelona. A los jugadores, al entrenador. Esto no es una sociedad cultural. Con todos mis respetos para cualquier sociedad cultural, deportiva, de cualquier sitio, de cualquier parte del mundo. Esto es el FC Barcelona. Y el FC Barcelona no puede dar la imagen que está dando constantemente. Ya no solo en la Liga Española, sino en la Champions. Y ya son muchos años los que estamos haciendo el ridículo. Leo Messi, por mucho que le duela a alguno que yo lo diga o lo repita, lo dijo hace ya bastantes años atrás. No nos llega con lo que tenemos. ¿Encima debilitas el equipo? Porque lo del Kun ha sido mala suerte. Y ahora está probando con su pareja coches en Dubái. Hombre, puede hacer lo que le dé la gana. Y no sabemos si se va a retirar definitivamente o no. Si al final va a dejar el fútbol. Pero bueno, es algo que por desgracia no podemos contar con él. Luego el Memphis Depay. Memphis Depay es un jugador normal. Y Emerson. Emerson, el que venía al lateral derecho del Betis. Que se dio aquel abrazo con la porta. Vamos a hacer grande al Barcelona. Cuento contigo. No sé qué. Ya los pocos días tuvieron que citarlo y decirle. Tenemos que venderte al Tottenham. Si esto no es improvisación, díganme lo que es improvisación. Eric García ya ni juega. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Díganmelo. Y Xavi Hernández ve que Ricky no está en condiciones porque está súper presionado por la etapa anterior. Y ahora el hombre sigue estando súper presionado y sabe que lo miran con lupa. Pues no está al 100%. ¿Qué hacemos con este equipo? ¿Qué hacemos con este equipo? Es que el problema es muy gordo. Es muy gordo. No nos damos cuenta, pero el problema es muy gordo. Y la porta a Matau Lemayne y toda esta gente que está con el señor la porta tendrían que haber buscado una solución desde hace ya muchos meses. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Seguir improvisando. Porque es lo que hay, improvisar. La realidad es lo que hay. Qué fáciles palabras, ¿no? O frases. Y la única palabra que hay es improvisación. Hay más vídeos.